Cuando la gente aquí descubrió la horticultura y empezaron a salir, porque acá están 50, pero no están 400, ¿no es cierto? Y la gente todo el tiempo, ¿cierto? Así que todo el tiempo tienen un montón de hijos. Así que en dos años ya son 400. Y por eso empezaron a ser las primeras aldeas. Y lo que tenemos ahí abajo es la aldea, hijos de aquí, de los que salieron de esta cueva por primera vez. Y estos de la cueva salieron mucho antes de que vengan los españoles, ¿no es cierto? Aquí había pueblos muchísimos años antes de que vengan, miles de años antes de que vengan los españoles. Entonces, esos que vivían en esos pueblos, incluso hasta hace poco, todos a estos sitios como estas cruzas, como las lagunas, como los bosques donde vivían los abuelos, esos sitios se llaman pacarinas, o sea, esto es una pacarina. ¿Y qué viene a ser una pacarina en el pensamiento andino? Es la matriz de la Pachamama. O sea, de aquí nace la gente, nació la gente. O sea, los que viven afuera salieron de dónde? De la Pachamama, ¿no es cierto? Y entonces viene la patrina de la Pachamama de donde nació la gente. Esa es la idea. Ahora todo cambió. Bueno, hoy día nosotros vivimos el sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Cuando llegaron los españoles todo cambió. Empezó un sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? El sincretismo es la unión de las dos culturas, de las dos religiones. La religión andina que antes creía que la gente salía de la Pachamama, acá en el famoso sitio de la Pachamama, que salían de aquí las pacarinas y de ahí salía toda la gente. Bueno, eso se mezcló con lo que trajeron los españoles porque ellos hablaban de Alam y Eva y de Conquilismo y de eso y demás. Entonces, las pacarinas, que son sitios sagrados de los andinos, han continuado siendo usadas porque la gente en la cultura andina siempre al ancestro, al abuelo, al muerto, al ancestro se les venera. Y acá siempre venían a traer su generación. Cuando vivieron la religión cristiana, hubo la erradicación de idolatrías, o sea, que nos mataron a todos los que creían en sus dioses. Y si no crees en mi dios, te voy a matar a ti y a toda tu familia. Entonces, ya no importa, voy a pedir. Entonces, ya, entró, se mezcló para poder sobrevivir una y la otra para poder dominar. Por eso es el sincretismo. Entonces, la gente continúa viniendo aquí a ofrecer sus ofrendas, a sus ancestros, a sus heridades antiguas, pero al mismo tiempo, ya con sincretismo, hay santitos, hay dioses, hay cosas de los cristianos antiguos, ¿no? Entonces, el sincretismo ya viene con sus cruces, viene ahí después una virgen del orden.